Bueno, hoy decenas de manifestantes bloquearon una intersección de Los Ángeles exigiendo el fin a las deportaciones de centroamericanos. Algunos se sentaron en el pavimento, otros marcharon. La policía tuvo que acordonar la zona y redirigir el tráfico. Los manifestantes aseguran que es hora de que estas madres y estos niñitos centroamericanos sean tratados como lo que son refugiados y no delincuentes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro. Somos tu primer frente de información.